Bueno, seguimos aquí en el Congreso, el segundo Congreso de Innovación Educativa en el Palacio de Fresa y Congreso de Málaga y tenemos aquí dos compañeras que han sido capturadas por nuestras arañas, las han cogido y les han estado explicando cómo trabajan con los profesores personales. Contadnos, presentaros, ¿de dónde venís? ¿Qué hacéis por aquí? ¿Qué tal os va el Congreso? Bueno, yo soy Rosa y ella... Yo soy Patricia. Y las dos venimos del IES Bahía de Argentina y nada, somos un centro de educación secundaria, igual que vuestro IES. No sé si es hasta cuarto el vuestro. Hasta cuarto, sí. Igual que... Pequeñito, todo. Pequeñito, pequeñito. Igual que el nuestro. Sí. Y nada, yo conozco vuestro instituto por Twitter. No me digas. Sí, sí. No sé si eres tú o... Vostras. O quién es, pero... Bueno, yo llevo las cuentas de Twitter y de Instagram. Sí, sí. Genial, ¿verdad? Oye, qué sorpresa a veces esto de las redes sociales. Sí. Que me estás dejando muerto porque somos un instituto muy pequeñito, metido en la montañita de Málaga y tú vienes de Argentina y te conozco. Bueno, pero si tenéis cosas interesantes en las redes, pues eso es lo que llama la atención. Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí. Además, yo uso esa red social solamente para recursos educativos y al final, pues, por H o por B, al final son redes, ¿no? Sí, es verdad. Que de repente encuentras algo interesante y, oye, me gusta, pues lo sigo. A ver si sigue subiendo cosas interesantes. Porque yo soy como la que está ahí en la oscuridad, que sigue mucho, pero realmente no aporto mucho. Pero bueno, yo creo que ahí voy cogiendo ideas y algún día, pues... Pero es importante eso de coger ideas. Yo creo que todos hemos pasado por esa fase, ¿no? Primero de observar. Y llevarlos a cabo, ¿eh? Y después decir, oye, ¿cómo adapto yo esto a mi centro, no? En realidad yo creo que cogemos ideas diarias, por muchos años que llevemos trabajando. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, habéis llegado y ahora sí te has encontrado con Eliello Contes y con su alumnado. Nos han cazado ella. Nos han cazado. ¿Y qué os han contado? Contar, ¿qué os ha parecido? Pues, nos han hablado del porfolio y me parece una idea estupenda. Genial. Sí. Nos encanta. Sí, idea para sentarnos a analizar y a lo mejor copiarla un poquito. Sí, sí. Es que somos muy copionas, ¿eh? Pero yo creo que copiar con buen sentido está bien, ¿no? Y tenemos muchos centros que nos han dicho, pues, vamos a copiar la idea. Pues, nos parece genial. Sí, sí, totalmente. Porque cuando una cosa funciona, y sobre todo en enseñanza pública, pues hay que darle difusión y grabar todo lo posible. Entonces, ¿sabéis qué? Tenemos una página con un montón de recursos. Que estáis ahí. Sí, bueno, esto es lo que nos han dado con el QR, ¿no? En el papelito del QR. Vais a tener ahí el acceso a lo que es nuestra página general de porfolios y ahí durante cinco años hemos colgado un montón de materiales, de tutoriales, de vídeo consejo, de cómo partir de hacer la rúbrica de evaluación. Y está bien, si no, para copiarlo casi directamente, pues, para saber más o menos el tipo de material que vais necesitando vuestro alumnado para poder trabajar de la forma independiente posible. Claro. Y, bueno, y cada año seguimos ampliando pequeñas cositas que son chulos y es poquito a poco, también sin mucho agobio. Claro. Y muchas ambiciones, las cosas van saliendo. Eso es así, ¿verdad? Sí. Y, muy bien, ¿os han hablado de los mentores digitales? ¿No? Sí, sí, los mentores, los niños, el grupo de alumnos, ¿no? Que van enseñando a los demás. Y eso está muy bien para el tema convivencia. Justo este trimestre, bueno, nos vimos un poco en la tesitura de que nos faltaba ahora a mí como coordinador TV para revisar todos los porfolios que me mandaban los niños. Y dije, mira, tenemos que contar con ellos. Y viendo el nivel que tenemos los de cuartos, lanzamos este programa de mentores digitales, estamos encantados. Claro, claro. Pues, ¿sabéis qué? Darles responsabilidad a ellos. Sí. Ellos están contentos. Nosotros estamos con mucho menos estrés, mucha menos carga, nos permite enfocarnos en otras cosas. Y el proyecto se hace más del alumnado. Claro que sí. Y cuanto más del alumnado, mejor para... Sí, sube la motivación. Y además todo lo que ellos hacen lo cuidan más. Y eso en todos los ámbitos. Muy bien. Oye, pues nada, os animo a cualquier cosa que necesitéis, pues ya no estéis fichados. Sí, sí. Yo ya, vamos, que sé cómo contactar contigo, ¿eh? Perfecto. Y nada, que cualquier cosa tenéis ahí un montón de material. Perfecto. Muy bien. Y si algún día queréis hacer alguna videoconferencia con los chavales, eso, cualquier cosa. Sí, alguna actividad, sí, intercentro, interrovincial. Por ejemplo, por ejemplo, el día, ¿por qué no? Ya que tenemos esa acción, ¿no? Y nada, que estamos encantados que nos contéis estas cosas y que hayáis disfrutado de la charlita con los chavales. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sigáis disfrutando del congreso. Venga, un placer. Chao, chao.